¡Aquí vuelva, aquí vuelva! ¡Aquí vuelva! ¡El toque para Barrientos! ¡Barrientos de Zurdo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Paloque! A ver quién es Barrientos. ¡Uribe, Uribe, Uribe! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Angel Reina! ¡A todo velocidad! ¡El reino de Angel Reina! ¡Gol! 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 ¡Aquí están encontrando al número veinticuatro! Barrientos, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere sorprender? ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Diablos! ¡Qué golalazo! ¡Qué grave error de Sosa que estaba descolocado y qué atingente! Mira aquí Quiñones, Quiñones en el límite del área y aquí está solo del área punterazo ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Qué golalazo! ¡Ha respondido el Diablo Rojo y Fernando Uribe, el hombre que en grasores complementa! ¡Gol! 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 Pura de arte de Rubén Zapuesa, el capitán, el mejor gol. Así lo cantamos. Gol por la educación, este gol por México beneficia con becas por tres años a diez jóvenes de bachillerato para que continúen sus estudios. Gracias a GNP Seguro.